¡Vive la vida, amor! ¡Vive tu vida! Bueno, muy bien, ya estamos con la doctora Gaby Martínez en este espacio dedicado a la dermatología y vamos a hablar del cuidado de la piel de los bebés, qué pasa cuando les exponemos al sol, cuando la familia va a la playa, va al balneario, bueno, ¿qué hacemos? Hola, doctora. Hola, Sani, ¿cómo estamos? Bueno, súper importante, quise hablar de este tema porque hubo un caso de un bebé de tres meses que su mamá le aplicó un protector solar, se expuso al sol, le llevó a la playa y estuvo tres días internado por quemaduras en la piel. ¿Tenemos esas imágenes y podemos compartir? Sí, tenemos esas imágenes. Es súper importante saber que los niños menores de seis meses no deben usar protectores solares, no deben estar expuestos al sol, pueden usar ropas y sombreros, pero con una exposición leve. Un ratito, o sea, la gente se turna, ¿verdad? Alguien se queda adentro. Con el bebé, sí. No es que el bebé se queda bajo la sombrilla porque igual se va a quemar. Sí, el 50% de la radiación solar atraviesa la sombrilla, ¿sí? Viene un ratito, saludar, mirar el agua, sacarse fotos y entra otra. Así mismo, a partir de los seis meses sí ya pueden usar protectores solares, para los niños es siempre, siempre hay que elegir los protectores solares que son con factores físicos, esos que vos te pones y se queda blanca la piel. Siempre, siempre utilizar esos, usar los sombreros que tienen protector solar y mejor ponerle las remeritas que tienen protección solar, esas que se venden o mangas largas o mangas cortas, siempre, siempre. Otra cosa importantísima de saber es que hay que reaplicar el protector solar cada dos, tres horas. Y es algo muy interesante saber qué es lo que es el factor de protección solar. De repente la gente me pregunta qué número usar, cuál usar. Hay que saber que del 6 al 14 protegen contra las quemaduras, pero no protegen contra el efecto del sol que produce cáncer. Entonces, 15 para arriba protegen del cáncer, pero es muy poco el tiempo que uno puede exponerse al sol con esos protectores solares. El factor de protección solar es un múltiplo del tiempo que te protege para recibir, para no quemar de la piel. Por ejemplo, una persona puede estar expuesta al sol unos 3 o 5 minutos y su piel se queda roja. Entonces, esos 3 o 5 minutos se multiplica por el factor y ahí te da el tiempo que uno puede estar expuesto al sol. Entonces, es súper importante en esta época evitar las quemaduras solares. También es súper importante no tocar limones, plantas, cosas sin lavarse las manos, porque salís al sol y te quema las manos, te quema donde se fue el ácido. Entonces, cuidarse mucho del sol, cuidarle mucho a los niños, acordarse. Los bebés, ninguna exposición solar a menos de 6 meses no es exposición solar. Bueno, muy importante. Entonces, lo que nos dice la doctora Gaby Martínez para más datos, si quieren sugerir temas, ella está en Instagram y le van a encontrar dónde, qué dirección. Bueno, doctora.gabymartínez y además en Clínica IMA. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, Ani. Vamos a quedarte la próxima semana con otros temas también. Así es.